¿Qué tal? Muy buen día, me da mucho gusto saludarles desde la redacción de tiempo punto com punto MX, soy Pedro Fierro y yo le voy a informar de lo más importante que ha acontecido en las últimas horas. El gobierno municipal entregó el día de hoy en la zona rural del SAUS un cambio escolar el cual beneficiará a los alumnos de educación media superior. Durante este día el ayuntamiento sesionó la comunidad de El Saúl. El Saúl, una comunidad rural en esta ciudad de Chihuahua y posteriormente procedieron a entregar este camión el cual tuvo un costo de un millón y medio de pesos. La presidenta municipal Maru Campos estuvo presente durante este evento con la intención de trasladar a los jóvenes principalmente de la media superior a los planteles de bachilleres en esta ciudad. La diputada Isla Torres del Partido Revolucionario Institucional aseguró que el gobierno del estado amenaza a sus opositores con órdenes de aprehensión. Isla Torres, la coordinadora de las diputadas del PRI, mencionó que el gobierno del estado amenaza con órdenes de aprehensión, pues ella acaba de vivir esta amenaza luego de que exigió al gobierno del estado pare las agresiones a los periodistas. La misma persona con la que hice mención el día de ayer, o sea, el consejero jurídico Maclovio Murillo, aseguró la diputada, le envió una persona la cual tenía una carpeta y bueno, pues ella presume que era una orden de aprehensión y que pues ha generado esto bastante polémica. A través de las redes sociales, las 200 animadoras de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Invierno se volvieron virales por la perfección de sus movimientos. En redes sociales, las animadoras de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Invierno causaron sensación debido a la perfección de estos movimientos de usted impresionante. Para los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en Pauyong Chang, en Corea del Sur, envió un selecto grupo de 200 jóvenes universitarios para animar a los deportistas. Las jóvenes fueron seleccionadas luego de un estricto reclutamiento realizado en varias universidades de Corea del Norte. Impresionante. Usted ya se informó, soy Pedro Fierro y nosotros los esperamos aquí en la siguiente edición desde la redacción de tiempo.com.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!